Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, gomi, dulce, gomi, gominola Oleo, gomi, 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 gominola Gomi, 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 gominola Badain, badouli, fiesta, badain, badouli, fiesta Bredin, badouli, fiesta, fiesta, pop Badain, badouli, fiesta, badain, badouli, fiesta, badain fiesta breeding, maduro y fiesta fiesta pop Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola pues si tu gomigomi gomigomi gominola yo soy tu gominola, yo soy tu gominola pues si tu gomigomi dulce gomin gominola Oléo tres crechitos dulce tres crechitos dulce tres crechitos dulce Gomi 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 nola Gomi 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 nola Yo soy tú gomi nola Osito gomi 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 nola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!